hola hola qué tal cómo están amigas y amigos hoy les voy a enseñar a rellenar nivelar y cubrir con ganache una torta que va a llevar mermelada ok entonces vamos a comenzar con el trabajo ok amigos estamos preparados miren aquí tengo los dos pasteles que he horneado y yo siempre hago esto lo coloco en bolsa así caliente súper caliente y refrigerados al menos unas cuatro horas para luego poder nivelarlos y cortar como ustedes pueden apreciar aquí el pastel ya está plano está totalmente nivelado así que solamente lo voy a dividir en más o menos la mitad del pastel que más o menos será en cuatro centímetros cada cada capa de pastel entonces 4 centímetros y aquí también vamos a proceder a cortar este es el primer pastel apoyan la mano en el centro y luego simplemente hacen girar en zig zag este cortador que vendría a ser un hilo de aluminio el que corta al final cuando se están acercando a la parte ya del final del pastel del corte sostienen esta parte para que no se desprenda y tenemos aquí nuestro pastel voy a enseñarles cómo está la amiga fíjense es una amiga totalmente tupida la pueden apreciar ahí es una amiga muy bonita muy bonita y bueno ese es nuestro primer pastel ahora vamos a hacer el otro corte quiero recordarles que este pastel está hecho con harina todo uso harina todo uso y a pesar de que es harina todo uso igual sale muy bien que está un poquito más más altito así que le voy a aumentar unos tres milímetros más para que el corte sea exactamente a la mitad al final cuando me acerco sostengo todo este bloque para no desprenderlo por la presión que estoy haciendo con el cerrucho voy a enseñar la amiga ahí como pueden apreciar ahí está que los dos entonces ahora sí vamos a proceder a trabajar con nuestro vamos a comenzar a preparar el pastel ok amigos tenemos aquí nuestra base giratoria y también tenemos nuestra base para el pastel como ven esta parte es plastificada por eso hay un brillo y esta parte es de cartón o sea el pastel va en la parte plastificada esta no es la base final para presentar el pastel esto simplemente nos sirve porque en el caso que tengamos que hacer tres o cuatro pisos de pastel esto pues va a servir como una separación entre cada piso y aquí abajo uno puede colocar los soportes que pueden ser sorbetes bien gruesos o madera para que puedan seguir colocando más peso encima de cada piso ok entonces aquí lo primero es ganache de esta parte para pegar el pastel a nuestro a nuestra base entonces tienen un poco de ganache aquí y giren más o menos del tamaño el pastel de este pastel de este pastel es de 22 centímetros de diámetro y yo coloco una buena cantidad de ganache para que en realidad el pastel no tenga contacto con la base que por muy desinfectada que esté siempre igual prefiero que se mantenga el pastel alejado o aislado o lo que vendría a ser este este esta base de cartón ok ahora sí voy a colocar el pastel la parte que ha sido cortada aquí nunca coloquen la parte que tiene el borde redondeado porque entonces van a quedar una especie de brecha en cambio aquí totalmente no te el pastel toca toda la base y eso es lo que nos interesa presionen bien para que pede bien y ahora si voy a hacer una barrera de ganache como ven aquí tengo mi mi manga desechable entonces vamos a cortar aquí una puntita y vamos a comenzar a hacer una barrera esto es importante porque así la mermelada no se va a desparramar y también coloco un centro porque si no la mermelada no tiene al final la mermelada nunca se va a solidificar entonces si no coloco ese centro de ganache el pastel se va a hundir ok entonces vamos a aplicar la mermelada esta es mermelada de strawberry o fresas entonces alrededor de mi centro de ganache vamos a aplicar esta mermelada y la mermelada tiene que tocar el ganache que no quede o sea decir así como está voy a enseñar como no se debe hacer ok si yo encima de esto coloco la otra capa no está bien porque fíjense que hay espacios de pastel todavía visibles ok eso no está bien entonces lo que tengo que hacer es que la mermelada toque el ganache tiene que sellarse bien así no hay espacios de aire atrapados en el pastel y eso también desfavorece el tiempo de de expiración del pastel porque se puede contaminar en cambio si está todo sellado si no hay aire atrapado dura mucho más tiempo el relleno ok entonces aquí fíjense que estoy chocando prácticamente ok sellando sellando que mi mermelada toque la barrera de ganache ok entonces ahora sí vamos a colocar la fíjense vamos a colocar la otra capa coloco esta de aquí y vamos aquí nivelen para que esto quede bien 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 centradito no te van preten el centro ok ahí ok vamos a hacer exactamente lo mismo que hemos hecho para el caso anterior con nuestra barrera de ganache y el centro ahora sí vamos a agregar nuestra mermelada y luego la vamos a ir acomodando más o menos un centímetro ok un centímetro de relleno está bien para que no sea tan bien empalagoso bueno en realidad a mí no me gusta mucho la mermelada pero pero ese es un gusto mío personal hay mucha gente que sí así que tenemos que dar gusto ya aplanen esto bien que no haya ningún espacio vacío plane lo plane ok otra vez vamos a ir a la otra capa que es esta de aquí ok esta vendría a ser así centren y cuando está bien centradito recién presionen ok ahí presionen el centro también vamos a hacer lo mismo nuestro ganache listo listo esta parte va a ir aplastadita le voy a poner una doble barrera aquí porque este es el último piso si se puede decir y esta parte va a estar muy cerca al tope del pastel por ende que va a resistir digamos los adornos que voy a colocar entonces ahora sí vamos a colocar la última capa de mermelada y la vamos a comenzar a esparcir que está todo re 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 sellado esta mermelada ha alcanzado exacto exacto para tres niveles de relleno como pueden apreciar que no haya espacios vacíos sellen ya ya está miren justo listo voy a mostrar y ahora sí colocamos la última capa la última capa es esta siempre va la parte que ha sido que ha tenido el papel y que ha estado en la base del pastel entonces ahora tenemos esto aquí vamos a centrar siempre yo me gusta mirarlas de abajo porque de abajo tengo una mejor visión si están totalmente centradas y luego presionamos el centro para que se nivele todos los rellenos que hay tanto de fondant como de la mermelada para que se esparzan y se queden pegados ok y también podría utilizar aquí un nivelador hay unos niveladores de hecho los tengo pero ya la veo plana la torta si la veía un poquito chuequita quizás la podría medir y controlar eso ok ahora sí amigos vamos a comenzar a trabajar nuestra quitemos todo lo que es las migas vamos a comenzar a ganachearla ok siempre eliminen todas las migas porque las migas no dejan trabajar listo 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 estamos listos para seguir trabajando y vamos a comenzar a ganachear entonces vamos a colocar fíjese que el ganache ideal para comenzar a trabajar es cuando no se cae de la espátula entonces por ejemplo miren si yo cojo ganache de aquí si no se cae fíjese está bien para llevarlo al pastel primero vamos a cubrir todas las se puede decir los centros o las uniones de las capas todas las uniones pueden hacerlo comenzando de abajo o pueden hacerlo comenzando de arriba yo estoy haciéndolo lado por lado ahí es movimientos que van a retirar la espátula váyanse atrás para que no se levanten las migas del pastel cuando retiran la espátula del pastel que lo hemos cubierto ya todo los laterales vamos a ir a la parte de arriba y luego vamos a ver obviamente donde hay que agregar más ganache de momento estamos utilizando solamente la espátula luego vamos a ir con el scraper si es necesario vamos a ir con la el scraper caliente utilizando la hornilla de la cocina no se si lo han visto ya he colocado un video de como se hace esto en vez de utilizar agua simplemente calientan su espátula y ya vamos ahora arriba voy a utilizar el ganache que me quedo aquí así vamos a ir apalizándolo con movimiento de olas y luego ahora vamos a comenzar a retirar todos los excesos y ahora si voy a comenzar a utilizar el scraper no presionen tanto porque la idea aquí es eliminar simplemente un poco del exceso y más que todo visualizar donde tengo que agregar ganache ganache es muy fácil de hacer ahora ya lo puedo ver donde tengo que agregar más ganache miren en esta área de aquí es donde tengo que agregar más ganache aquí vamos a agregar es rellenándolo más zanjando todos los huequitos que han quedado o brechas o desniveles y donde ya está bien alisado parejito uniforme y ahí no agrego nada ni lo toco he utilizado 500 mililitros de nata con 700 gramos de chocolate oscuro ok ya está entonces ahora si vamos a darle una segunda scraperada ¿verdad? Como ven, cada vez va quedando mejor. A ver, aquí todavía puedo tratar unos desniveles aquí, pequeños, quizás muchas personas cubrirían ya directamente ahí, pero para mí es siempre tratar de hacerlo lo mejor posible porque el fondant trasluce todos los errores del ganachado, ¿ok? Entonces prefiero focalizarme aquí, antes de luego, cuando ya mi pastel está cubierto con el fondant, tratar de disimular con más decoración los errores. Entonces, por eso para mí es tan importante esta parte. Yo no necesito más. Así. Así. Donde van agregando, donde van, donde ven que falta, agreguen inmediatamente. Para ir ya zanjando solo esas partes. Así. 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 me falta solamente en los bordecitos aquí arriba ¿se fijan? aquí en los bordecitos para crear los ángulos ya son pequeñas bordecitas cada vez menos cada vez menos ok y ahora vamos a trabajar solamente la parte de arriba ok ya tenemos todos los lados bien ahora simplemente vamos a limpiar bien como ven la espátula que no tenga nada nada de ganar y vamos a comenzar a trabajar en la parte de arriba déjeme retirar también el exceso que hay aquí en la base esto que estoy sacando ya no vuelve a mi bol ok eso no vuelve al bol ok listo vamos a trabajar ahora en la parte de arriba ok amigos vamos a trabajar la parte de arriba miren todos los bordes que se han empujado con realizado los costados todo eso lo vamos a trabajar ahora con la espátula pueden hacerlo directamente con la espátula limpia es decir sin ganache pueden hacerlo también utilizando agua en este caso yo voy a utilizar el calor ok entonces lo que van a ver ustedes aquí es que voy a calentar mi espátula y vamos a ir bajando los bordes hacia adentro de esa manera no lo dañamos el pastel y esto lo vamos a ir alisando vayan alisando y elimine el exceso de ganache si se crearon huequitos completen utilizando el mismo ganache que retiraron porque ese ganache está fresquito está suavecito como los que lo acaban de retirar vamos a ir alisando de todos los excesos que tenga de ganache como ven solamente lo he calentado una vez mi espátula y es suficiente como para correr alisándolo ya no lo caliento más porque si no se me va a soltar mucho el ganache y entonces ahí se va puedo seguir alisándolo pero se deforma más rápidamente porque está otra vez en su estado fresco en su estado suave aquí me falta un poquito agregamos y alisamos aquí me falta un poquito en esta área la parte de arriba ya está como pueden apreciar ya está pero ahora como hemos alisado arriba hemos empujado hacia los costados un poco el ganache entonces lo que voy a hacer ahora es con el scraper limpio sin nada de ganache vamos a alisar estos laterales de acá simplemente esos excesos corten esos excesos de esta manera así cortenlos solamente trabajen en la parte de arriba ya no toquen esto solamente estos puntos que están empujados hacia los costados fíjese como se retira el ganache de esta manera estamos creando los bordes ok ya lo tenemos todo ahora el siguiente trabajo y espero el último porque con esto del ganache hay que siempre estar perfeccionando otra vez trabajen con espátula limpia y vamos a ir eliminando el exceso de arriba que está más sequito cortándolo hacia adentro ahí limpien corten hacia adentro limpien no se olviden de limpiar la espátula y ya estamos llegando al final solo hagan esto donde es necesario y listo ya lo tenemos voy a seguir alisándolo para que esté totalmente planito y en este caso como han visto ya no necesitamos usar más la estufa la hornilla digo porque el pastel ya está por ahí trabajando ahora ya siempre con la con el scraper limpio aquí quítense hay alguna exceso aún ligerito pero a veces puede haber ahí ahí Ok, por aquí hemos empujado un poquito arriba, así que si solamente aquí hemos empujado vamos a ponerlo hacia adentro, es un pedacito, chiquitito, chiquitito, pero ahí está, son pequeñas puntitas, ok, ya está, ya está nuestro pastel totalmente anisado, entonces ahora lo voy a refrigerar y mañana lo vamos a cubrir con el fondant y vamos a hacer toda la decoración para este pastel. Bueno, eso ha sido todo, bueno amigos, eso ha sido todo, espero que les haya gustado, que les haya servido, este es nuestro pastel ganachado y nos vemos mañana o nos vemos en el siguiente video con la decoración de este pastel, besitos para todos ustedes, nos vemos, suscríbanse al canal y comenten abajo si tienen alguna duda o pregunta, chao amigos, chao, 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 chao.